Buenas noches, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hola compañeros, compañeras que están del otro lado, ¿cómo andan? Es jueves, es noche de vivo, así que tengo acá la invitada de esta noche para las preguntas indiscretas. Once y media arrancamos por Instagram. Les dejo en la descripción el enlace para los que no me siguen ahí. Entran, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Chongos? ¿No era día loco mímica hoy? No, hoy no son días loco mímica, hoy es preguntas indiscretas para que la gente se vaya a... ¡Hola mi amor! Cuánta gente linda del otro lado. Para que la gente se vaya a dormir con una sonrisa, porque es jueves, porque entra el frío ya, ¿viste? ¿Vos sufrís de frío? Yo tengo chuchas. Me da mucho hambre frío. ¿Te da hambre? Sí, verdad, ayer le entramos a la harina, de un modo... ¿Hambre de qué? ¿De todo te da? De carne, de estofadito. Ah, full. Pero mirá, no diga de carne, porque si no van a decir, mirá, son verganas las chicas. Bueno, cogotes, cogotas, compañeros, compañeras que están del otro lado. Ahora, once y media, arranca el vivo más divertido por Instagram. ¿Cuál falta? Media hora, menos. No se lo tienen que perder. Compartan esto, así le llevamos alegría a toda la gente que está media pachucha. Ella me está apoyando una goma en el hombro y como que me dejó así como para el costado. Está mi mamá del otro lado, le mandamos un beso. Un beso a Jimena, un beso a Gabriel, un beso a todos los que están tirando ahí buena onda. No se lo pueden perder porque va a ser muy divertido, escuchen. Hoy voy a hacer el sorteo de los que aportaron a la gorra la semana pasada a ver quién se gana la milanga con pulé. Vamos a hacer el sorteito y todos aquellos que quieran darme una mano con la gorra y apoyar el show que hacemos virtual para que la gente se entretenga un poquito, tienen un enlace abajo de mi nombre de usuario en Instagram, ya saben, siempre les cuento lo mismo. Y los que quieren participar de la cenita, hacen un aporte, después hacemos el sorteo la semana que viene y así sucesivamente. Dicho todo esto, miren lo que es esta bomba compañera con bombón con acoplado. ¿Dónde labura tu papá? Eso es importante. En Astillero. En Astillero, Río Santiago. Le mandamos un beso gigante a toda la gente de Astillero, todos los compañeros y las compañeras de Astillero, Río Santiago, que los quiero con todo mi corazón, como luchamos ahí, ¿eh? ¿Sí? Tu papá me mandó un saludo. Sí, yo te conté. Vos me contaste. Me dice, mi papá trabaja en Astillero y te mando un saludo. Te amo. Sí, yo también los amo. Bueno, once y media de la noche, en un ratito, arranca el vivo más divertido. No se lo pierdan. Miren que se llena de... Se llena de chimpancé ahí para bardearla, así que los quiero ahí a todos para contrarrestar esto. Bueno, no les robo más tiempo. Posenen tranquilos, lávense la shake con el huevaje y pónganse el perfumito. Sí, ¿por qué no? Un perfumito rico. Un perfumito. No, no se pongan en las huevos, ¿viste? Les arde, ¿no? Sí, lo he hecho. Arde. ¿Por qué arde? Sí, es molesto. ¿Por qué el perfume arde en las partes íntimas? ¿Nunca se preguntaron esto? Ay, no lo sé. Pero viste que arde. Es sensible. Debe ser porque es una zona más sensible. Muy sensible. ¿Qué sé yo por qué? Dice uno. Ahí se cagan de risa. Bueno, mi amor, los espero entonces. Once y media de la noche con esta bombona, la señorita Luz, que vamos a hacer un reportaje indiscreto como hacemos siempre. Ella no sabía. No. No, ella pensaba que era... No, me estoy enterando recién. Bueno, mejor. Mejor porque... No, dígalo con mímica. Ya estaba conmigo. No, para cambiar un poco porque hermosa amiga y gran compañera. Se pone melosa esta, me parece. Me parece que me da tijeretía. Me quiero reír. ¿Me he hecho todo esto? Escuchen. Gracias. Bueno, qué linda goma que tiene tu compañera. Qué linda goma que tiene tu compañera. Dicen mucho. Dicen, se hacen los cancheritos acá por las redes. Después cuando nos ven en la casa, ¿qué hacen los coboques? El otro día fuimos a comprar acá un kiosco. No, pero el otro día te gritaban. Me gritaban. Mucho te gritaban. Gritaban muy fuerte. A vos también. Pero más a vos. Nah, las dos. Gritaban mucho. No gritan porque me dicen, compañera, te cuido a los perros, me decían. Yo iba con todos los canichos. Yo tengo los canichos de Perón, tengo cuatro. Te cuido a los perros. ¿Y qué le dije yo a los chongos? Que te compré el alimento. ¡Compréles el alimento, compañero! Bueno, los quiero mucho. Once y media. Los espero en Instagram. Arroba, Dran y Cole González. Con un reportaje indiscreto a la señorita Luz. Se van a matar de la risa. Los espero. Y todos aquellos y aquellas que quieran apoyar a la gorra de este espectáculo hecho en redes. Porque, viste, que no me contratan ni el loro. Y porque, claro, porque los medios y todo eso son gorilas. Entonces, muy peroncha, me rajaron entre dos y uno. Y bueno, igual les comento esto. Creo que esta va a ser la última semana con aporte. Porque gracias a... Quiero decir, gracias a Dios. Pero digamos, gracias a Néstor. Mejor, sí. Bien, peroncha. Estoy laburando mucho de abogada. Así que gracias a todos los que confían en mi servicio. Yo soy como multifacética, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo te hago la... Te hice unas milanesas. Ahora vamos a... ¿Sabes las milanesas que me mandé? Ay, qué rico. Estuve empanando milanesas toda la tarde. ¿En serio? Sí. Y dice este boludo dos cabezas de enano. Dos cabezas de enano, Dios. ¿Qué dice uno? Que las turcas. ¿Qué turcas? ¿Se te pierde el ñoqui, gorila? Para ser una turca en todas estas gomones, peroncha. Tenés que tener alta banana. Y dudo. Me he hecho todo esto. Un beso. Saludos desde Catriel. ¿Vos conocés lugares? No conocía. No conocemos, pero ya conocemos. Ya conocemos. Catriel. Mirá vos. Bueno, once y media. Sí, así que gracias a todos los que confían en mi patrocinio como abogada. Pero bueno, hacemos de todo. Con esta Argentina de hoy que hay que hacer de todo. Y está muy bien el que se lo echó. Y vamos a salir adelante. Y la deuda que le pague el gato. Nada más. Once y media los espero. Arroba Drán y Col González. Ya tienen el... Cuando termino el vivo, Taka Schneider se caga de risa. Cuando termino el vivo este que cierro, van ahí al enlace que queda. Entran a Rodra Drán y Col González. Once y media empieza. ¿Qué hay ahí? Como una sandía. Hay una sand... Que da una fruta. Un algo. Que no están tirando fruta. No sé qué está pasando. ¿Qué es esto? Una buena que es esto. Siempre quise saber de qué signo se está pido. Todo te lo vas a enterar en once y media, Cogote. Esto es como para dejarlos... Esto es como para dejarlos calentitos y calentitas a todos, todas y todes. Once y media. Gracias, mi amor. Ya ni te mandamos un beso. No se lo pierdan. Se van a ir a la cama con una sonrisa. Garantizado. Por Instagram. Los que quieren hacer aporte ya saben y participan por la milanga. Vamos a ver quién gana la de la semana pasada. Los quiero, los adoro, como la vaca del toro. Chau. Ah, pará. Y el que ganó la otra vez... Eso no lo conté. Lo voy a contar ahora. El que ganó la semana anterior... No vamos a decir el nombre. No vamos a decir el nombre. ¿Lo cuento o no lo cuento? No sé. ¿Se puede contar? Viene y me dije... Es increíble. ¿Qué te dice? Yo hice las milanesas todas como una boluda. ¿Y qué pasó? Y me dice... No tengo hambre. Digo, pero eso es de las milanesas con puré. ¿Pero yo qué hago? Lo traje a mi amigo Fede. Porque no va a estar sola. No, no, no. Si no lo conozco. Tampoco es tanto. No, no, tampoco es tanto. No tengo hambre. Tampoco, tampoco. Y él no se va a ir. Yo pensé que esto era para otra cosa. No. Claro. Qué incomodidad. Están boludos algunos. Comete la milanesita y callate. Sí. Bueno, me tocó ese Gil. Se fue. Sí, sí. Qué mal. No entiendo, una comidita. Era una comidita. Y bueno, ¿viste cómo son estos? Bueno. Quería comer. Bueno. Capaz que algún día se alguno. ¿Por qué no? ¿Viste? Puede pasar. Puede pasar. En ese momento no. Era milanga. Era milanga. No era de nalga. Él entendió las cosas mal. Claro. Me preguntó de qué era milanesa de nalga. Pensó que venía a comer nalga. Vino. No, no era así. Bueno. Pasó eso. ¿Qué va a ser? Espero que gane una mina también. Porque las minas también aportan. Compañeras, sí. Comer con una compañera sería genial. Ojalá. Bueno. Los quiero, los adoro y los espero once y media. ¿Cuánta gente acá en el vivo de Facebook? Bastante. Mirá, porque Facebook, ¿viste? Mucha gente. Facebook. Ahí está. Facebook. Bueno. ¿Cómo te gustan los chongos? ¿Morochos, rubios? Ay, no sé. No puedo catalogar. ¿No te gusta? O sea, no te fijás. Me voy a llegar a estar cualquier persona. ¿Te gusta el interior? Estéticamente, no, no, no. Tampoco vamos a mentir tanto. No. Me tiene que llamar un poco la atención. Ah. Pero no, no, no. No sé por dónde pasa. Me puede llegar a gustar cualquier... No tengo un estereotipo marcado. ¿El tamaño importa? No lo contestes. Lo vamos a saber ahora todos los maniceros atentí. Porque Luz va a decir si el tamaño importa o no importa. Yo digo que no. Pero bueno, lo vamos a hablar ahora. Once y media, compañeros, compañeras y todos los que están del otro lado, que me siguen hace tantos años, los espero por Instagram. Ya saben todo, lo del sorteo, lo del aporte a la gorra, vean las historias y saben cómo aportar. Los quiero, los adoro, la compra la vaca al toro. Y ya saben todo, lo del aporte a la gorra, lo del aporte a la gorra, lo del aporte a la gorra. Gracias. Gracias. Gracias.